Bienvenidos a la presentación virtual de la obra Estudios sobre la Historia Léxica del Español de América, editada por el doctor José Luis Ramírez Luengo. Esta actividad académica ha sido organizada por la Escuela de la Lengua Española Momotombo, una institución nicaragüense creada con la finalidad de fortalecer la identidad lingüística y promover la riqueza cultural hispana y la formación humanística. Les saluda Rosa Mayrena Uriarte y les doy la bienvenida en primer lugar a nuestro invitado, el doctor José Luis Ramírez Luengo y la doctora Marta Torres Martínez. Muchas gracias a ustedes. Gracias, igualmente, muchas gracias. Voy a iniciar la actividad presentando sucintamente a nuestro invitado. El profesor José Luis Ramírez Luengo es doctor en filología hispánica por la Universidad Deusto en España, es académico correspondiente en Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua, ha investigado e impartido docencia en la Universidad de Jaén, la Universidad de Alcalá en España y la Universidad Autónoma de Querétaro en México, y actualmente desarrolla su labor en la Universidad Complutense de Madrid. Su ámbito de investigación fundamental lo constituía la historia de la lengua española en la época moderna, tanto en España como en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Ha publicado más de un centenar de trabajos y reseñas en revistas científicas. Es autor de los títulos Breve Historia del Español de América, publicada en 2007, La Lengua que Hablaban los Próceres, el Español de América en la Época de las Independencias, publicado en 2011, una descripción del español de mediados del siglo 18, 1757-1763, publicado en 2013. También de la obra Textos para la Historia del Español, Honduras y El Salvador, publicado en 2017. Presentaré a continuación a la doctora Marta Torres Martínez. Ella es profesora del Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén. Es máster en elaboración de diccionarios y control de calidad del léxico por la UNED. Ha participado en los grupos de investigación, estudio de la formación de palabras desde el punto de vista de la historiografía lingüística y de la lexicografía. Ha realizado estancias de investigación en universidades en Europa y América y es coautora, junto con María Águeda Moreno Moreno, de la obra Estudios del Léxico Histórico del Español. Ha publicado también múltiples artículos en libros y revistas de difusión científica, entre ellos, mencionaré algunos, revisión histórica del tratamiento del prefijo in-negativo en la lexicografía académica española, sobre el empleo de las categorías, elemento compositivo y prefijo en los diccionarios de la RAE, los prefijos gradativos en la lexicografía académica española, revisión y propuesta de codificación, notas sobre el léxico documentado en cartas de dote almierenses del siglo XVIII. Actualmente, la doctora Torres Martínez dirige el Secretariado de Actividades Culturales en la Universidad de Jaén. Nuevamente, bienvenidos Marta y José Luis. Quedan a continuación con el turno de palabra para presentarnos esta obra. Pues muchísimas gracias, Rosa. Yo quiero comenzar, me parece que es de justicia, comenzar agradeciendo a la Escuela de Lengua Española Momotombo y en concreto a los incansables Rosa Mairena, Ronnie Alaniz y Manuel Gaitán, pues varias cuestiones. Quiero agradecerles, por un lado, que sacrifiquen un sábado, ¿verdad?, para estar aquí con nosotros. Quiero agradecerles muy especialmente que gestionen y organicen toda esta actividad, sobre todo para los que somos torpes en estas cosas. Eso la verdad es que es una gran ayuda. Y también quiero agradecerles que se hayan resignado a escucharme otra vez, a aguantarme de nuevo, ¿verdad? Algo que en realidad no me sorprende por dos motivos. Por un lado, porque conozco el entusiasmo personal de los tres, y por otro lado, porque también conozco la amabilidad de los nicaragüenses. Por tanto, quiero comenzar agradeciéndoles, como les decía, en primer lugar, que se interesen por este libro. En segundo lugar, que me den cabida de nuevo en la Escuela de Lengua Española Momotombo. Y en tercer lugar, que me permitan, así sea, virtualmente acercarme a Nicaragua, que como saben es un país al que quiero mucho. Yo voy a hablar unos minutos, muy rápidamente, sobre el contexto general en el que se desarrolla esta obra. Y quiero apuntar una serie de cuestiones que quizá puedan ser interesantes pensando en los posibles lectores de ella. Todos sabemos, ¿verdad?, que la historia del español de América fue un tema que durante mucho tiempo estuvo bastante postergado dentro de los estudios de historia del español, pero que, por suerte, cada vez más está experimentando un auge que nos permite esbozar en estos momentos sin una historia completa del desarrollo de estas variedades, al menos sí los principales cambios diacrónicos que se van a producir a lo largo de los más de 500 años que lleva el español en el continente americano. Dentro de estos procesos, quizá uno de los fundamentales, o al menos uno de los que a mí me interesa más en estos momentos, es todos aquellos cambios que tienen que ver con la adaptación de la lengua española a su nuevo hábitat, precisamente porque supone la muestra más elocuente del proceso de americanización, del proceso de adaptación que experimenta este idioma. Quiero decir con esto que una lengua que estaba preparada para hablar de España, para hablar de Europa, que era su solar originario, pasa a América y muy pronto se transforma en una herramienta absolutamente útil para hablar de la naturaleza y de la realidad americana. Es decir, sin dejar de ser española, se convierte en profundamente americana. Estas transformaciones, todos lo sabemos, ocurren en todos los niveles lingüísticos, pero quizá por sus especiales características se vean de una forma más clara en el caso del vocabulario. Es aquí, sin duda, donde la personalidad de las variedades americanas se hace más palpable y se hace mucho más presente. Y esto es así porque, por un lado, la lengua tiene que responder al reto de nombrar esta realidad desconocida con la que se encuentra, pero también por una serie de circunstancias históricas que van desde el contacto con pueblos y con las culturas autóctonas del continente a la llegada de europeos de otras naciones o incluso a los contactos más o menos profundos que se establecen dentro de las propias regiones americanas. Todo lo cual va a terminar por configurar un peculiar mapa léxico en cada una de estas variedades que las va a dotar de personalidad. Se trata de un proceso a todas luces evidente. Creo que si todos los que estamos presentes nos pusiéramos a hablar y a comparar nuestras palabras nos daríamos cuenta de este proceso. Pero un proceso que, por más que sea evidente, todavía está poco estudiado. Es decir, todavía hay muchos cambios, hay muchos campos que no han sido atendidos con la profundidad que se merecen. Y por eso todavía a día de hoy no podemos escribir una historia léxica del español de América o ese diccionario histórico del español de América que deberíamos escribir en algún momento y que me temo que ninguno de los aquí presentes vamos a ver terminado. Es cierto, de todas formas, que ya existen una serie de trabajos dedicados al vocabulario americano, tanto desde lo lexicográfico, y estoy pensando dentro de este ámbito centroamericano en el que nos encontramos en el Diccionario Histórico del Español de Costa Rica de Quesada Pacheco del año 95, como otros trabajos puramente lexicológicos que se dedican a describir las características del vocabulario del continente. Es decir, ya tenemos una serie de obras que nos arrojan alguna luz sobre la evolución histórica del léxico de América y que nos permiten entender cómo se produce esta portentosa, esta vigorosa personalidad léxica que presentan hoy las variedades americanas. Pero es cierto que estos trabajos también nos señalan otra serie de cuestiones quizá no tan optimistas, y voy a indicar dos. Por un lado, lo mucho que nos queda por analizar, muy especialmente en algunas zonas específicas, creo que Nicaragua es un caso prototípico de lo mucho que nos queda por estudiar acerca de su pasado léxico. Acerca también, lo mucho que nos queda por estudiar, decía, de ciertos momentos concretos, como puede ser el siglo XVII, el gran olvidado dentro del español de América, o también lo mucho que nos queda por conocer de ciertos ámbitos léxicos específicos. Estoy pensando en la medicina, el léxico de la medicina, pero podría citar también el léxico de la gastronomía, dado que tenemos aquí a Marta Torres, que es una de las dos especialistas mundiales sobre esta cuestión. Estos trabajos también nos evidencian otra cosa, que es la complejidad y el esfuerzo que supone la tarea de reconstruir la historia de las voces del español americano. Y, por tanto, cómo necesitamos, por un lado, seguir indagando en esos huecos en blanco que acabo de señalar, por otro lado, desarrollar metodologías que permitan un análisis más profundo, más complejo, más completo de esta realidad, y, por último, cómo necesitamos también idear nuevos proyectos que nos permitan en el futuro seguir cubriendo todos estos vacíos en el conocimiento con el que, por el momento, nos encontramos. Precisamente este libro que estamos presentando intenta, de una forma muy humilde, naturalmente, intenta cubrir algunos de estos vacíos. Por un lado, constata su existencia, ¿verdad? Y, por otro lado, lo que pretende es dar respuesta a algunos de estos interrogantes para los que todavía no tenemos en la investigación previa. Quiero pensar, por tanto, quizás optimismo de autor, ¿verdad? o cariño de padre. Quiero pensar que se puede entender como un punto de reflexión a partir de todo lo ya dicho, ¿verdad? Y, sobre todo, que puede convertirse también en una auténtica fuente de inspiración para las investigaciones futuras que siguen necesitando un campo como este. Yo no voy a hablar de los diversos capítulos, creo que esa parte se va a dedicar Marta Torres, ¿verdad? Pero sí quiero señalar y hacer hincapié en una serie de cuestiones que, creo yo, caracterizan a esta obra y, bueno, pues explican algunas de lo que yo considero sus virtudes. Por un lado, la amplitud de zonas geográficas trabajadas. Es un libro finito, como pueden ver, son apenas 200 páginas, ¿verdad? Pero es interesante el hecho de que en sus páginas aparezcan zonas tan variadas como Estados Unidos, el español colonial de Estados Unidos, Ecuador, Cuba, Filipinas, que me consta que no es América, pero, como saben, tiene una profunda raigambre americana en su español, o incluso algunas zonas tradicionalmente poco atendidas en los estudios históricos del léxico, como pueden ser Guatemala, El Salvador, o, en menor medida, Colombia. Por otro lado, también me parece interesante señalar la amplitud temática, porque en sus páginas aparece, se habla de los procesos de americanización léxica de forma general, pero también del análisis de elementos puntuales. Se habla de indigenismo, se habla del vocabulario textil, del vocabulario médico, del vocabulario del contrabando, creo que tenemos a las autoras acá presentes. Se habla también de la onomástica, tanto de la toponimia como de la antroponimia, de manera que se tocan muchos de los campos desde los que se puede orientar y enfocar el estudio léxico. Por último, o en tercer lugar, también quería señalar la diversidad de corpus, la diversidad de corpus que aparecen en sus páginas, porque se trabaja con documentación de archivo, pero también se trabaja con obras cronísticas, se trabaja con obras artísticas, e incluso con trabajo de campo en algunos ámbitos rurales. Y es interesante señalar la diversidad de corpus por los excelentes resultados que se pueden obtener de todos estos materiales diferentes, lo que en consecuencia nos tiene que llevar a pensar que es necesario incorporar todos estos materiales para el estudio diacrónico, para un estudio diacrónico más completo del léxico histórico. Esto enlaza con algo que, en fin, me suelen preguntar mis alumnos, ¿verdad? A veces que es, bueno, ¿y yo qué puedo estudiar? ¿En qué materiales me puedo basar? Bueno, precisamente esto demuestra que para estudiar el léxico puedes basarte prácticamente en cualquier cosa, porque siempre vas a encontrar cosas que decir. Y por último, me parece que también es importante mencionar otro aspecto que desde mi punto de vista sirve para enriquecer este libro. Este libro en realidad deriva, por más que luego haya pasado, por un proceso de evaluación por pares como corresponde, pero deriva en su inicio de un congreso celebrado en la Universidad Autónoma de Querétaro en 2019, en varios días en los que nos reunimos en torno al Día de Muertos, ¿verdad? Para trabajar, discutir sobre estas cuestiones, para convivir. Estoy hablando de esos días prepandemia, ¿verdad? En los que éramos tan felices y no los sabíamos. Pues, ciertamente, el hecho de que este volumen responda parcialmente a esta cuestión, al congreso del que venía hablando, explica que otro de los rasgos que caracteriza a sus páginas, y quiero hacer hincapié en ello, sea la suma de autores que están en distintos puntos de la investigación. Aparecen en sus páginas autores absolutamente consagrados, de larga y reconocida trayectoria en la investigación, y quiero citar a tres ejemplos prototípicos, por un lado a Concepción de la Academia Mexicana de la Lengua y de la UNAM y del Colegio Nacional, al ya citado Quesada Pacheco, probablemente, probablemente no, seguro, el máximo especialista en historia del español de Centroamérica, o Enrique Obediente, profesor jubilado de la Universidad de los Andes y miembros de la Academia Venezolana de la Lengua, decía, autores como estos con una reconocida trayectoria en la investigación del léxico histórico, junto a otros, algunos de los de los cuales, por cierto, están aquí presentes y les quiero agradecer que nos acompañen, junto a personas mucho más jóvenes que están comenzando ahora a dar sus primeros pasos en el campo de la investigación, en este camino, y me parece que es importante hacer hincapié en esta cuestión por dos cuestiones. En primer lugar, por la imprescindible necesidad de fomentar el debate entre colegas en pie de igualdad, independientemente de la edad, del estatus o incluso del conocimiento, porque en el fondo todos aprendemos de lo que hacen los demás, estén por delante o por detrás de nosotros en cuanto al desarrollo de su carrera investigadora. Y por otro lado, también me parece importante señalar esta presencia de jóvenes porque, al menos aquí en España, a veces cuando nos dicen que la historia de la lengua no interesa, que la historia de la lengua es algo que a los jóvenes no les llama la atención o no les causa ningún interés, la presencia de estos jóvenes investigadores nos demuestra que no es así, que hay continuidad en el tiempo en esta labor que nos hemos encomendado. Es decir, que podemos decir que hay futuro en la investigación sobre la historia, en este caso sobre la historia léxica del español americano. Por tanto, tenemos personas que quieren trabajar, muchos temas, investigar, herramientas para hacerlo y quiero pensar el cercano final de una pandemia que nos devolverá cierta normalidad. Por tanto, quiero terminar estas palabras haciendo quizá una... pidiendo, ¿verdad?, que mantengamos y enriquezcamos estos contactos para seguir trabajando y para poder llegar dentro de poco a responder desde el léxico a una pregunta y perdón por la parte más personal que hace ya muchos, muchísimos años me hizo mi abuela, mi abuelita y que no pude responder en su momento. Ella me dijo en un momento cuando yo estaba pensando en estas cosas, hijo, ¿desde cuándo los hispanoamericanos hablan tan hispanoamericano? Bueno, pues la verdad es que era una pena no tener este libro en ese momento pues es probable que con sus páginas habría podido responder al menos en parte esta curiosidad suya. Muchas gracias. Marta, ¿ibas a compartir pantalla? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bien, estoy encantada de participar en esta presentación y agradezco enormemente la invitación a nuestros anfitriones. Muchas gracias. Es un placer conocerlo y acompañar también a mi querido colega y amigo el doctor José Luis Ramírez a quien aprecio mucho. Bien, el libro que nos concita editado por el doctor José Luis Ramírez Luengo es un volumen indispensable para seguir indagando en la historia del lésico del español americano. Ahí tienen la portada, yo también lo tengo aquí físicamente, la portada es preciosa, está muy bien editado y muy bien elegida esa portada, como digo. Contiene excelentes resultados de investigación de expertos académicos comprometidos e implicados con el conocimiento y la divulgación de cuestiones lésicas ligadas indisolublemente a la historia, al uso y al patrimonio cultural. Ahí tienen el índice también junto con la portada del libro. Se trata de 12 estudios caracterizados por cuatro aspectos que ya ha anunciado el doctor Ramírez Luengo. La amplitud dialestal, la amplitud temática, la heterogeneidad del cuerpo y ciertamente un objeto de interés relevante en cada uno de ellos. En cuanto a la amplitud dialestal, como bien indica el doctor Ramírez Luengo en el preámbulo y también en la presentación de hoy, se atiende a zonas geográficas que van desde Estados Unidos hasta Ecuador, desde Cuba hasta Filipinas y su herencia americana, así como algunas zonas desatendidas, como se ha dicho tradicionalmente, como Guatemala, El Salvador o, en menor medida, Colombia. En cuanto a la amplitud temática, es también evidente, de un lado, en general, se tratan aspectos relacionados con los procesos de americanización léxica, de otro lado, se atiende a cuestiones particulares como el indigenismo, el léxico de especialidad, la onomástica, se encuentra la toponimia, antroponimia, como veremos. Y en cuanto a la variedad de los corpus, observamos tanto fuentes manuscritas extraídas de archivos históricos de diferentes épocas y lugares como corpus mixtos o textos narrativos. En definitiva, a continuación, voy a ir comentando cada uno de los trabajos brevemente, incluidos en el volumen, a fin de ir constatando esa relevancia, variedad y el rigor académico que los caracterizan. Y, sobre todo, para poner de manifiesto y destacar el variado objeto de interés que centra cada uno de estos estudios. Bien, en cuanto a onomástica, toponimia, antroponimia, hay un par de trabajos. El primero, lo he indicado ahí, para que conozcan el título y también a los autores. Toponimia de las ciudades nómadas en el nuevo reino de Granada en los siglos XVI y XVII, elaborado por José David Barrera González, estudiante de historia en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. A partir del empleo de fuentes manuscritas procedentes del archivo histórico de Antioquia, se atiende a cinco casos de ciudades nómadas en el nuevo reino de Granada que presentan cambios de topónimo y ubicación en una o varias ocasiones, en concreto, Medina de las Torres, Huamocó, Copacabana, Yapel y Neiva. Se documentan numerosos topónimos de origen indígena que persistieron a lo largo del tiempo. En cuanto al segundo estudio, el estudio de la antroponimia de El Salvador tardocolonial 1650-1803, Tendencias de uso y evolución, está escrito por José Armando San Martín Gómez, estudiante de maestría de la Faculté de la Université de la Sorbonne en Francia. Al revisar los 34 documentos, 34 documentos incluidos en textos para la historia del español Honduras y Salvador, que nuestro querido doctor Ramírez Luengo publicó en 2017, el autor pretende conocer las tendencias de uso de los nombres propios en el español salvadoreño de los siglos XVIII y XVII, así como analizar su distribución atendiendo criterios sociales y comparar los resultados con otros registrados en otras zonas del dominio hispánico. Se observa cómo hay un claro predominio de nombres populares de santos, ¿verdad? Francisco, Juan, Manuel, Nicolás, por ejemplo, para el masculino o Ana, Petrona, Antonia o Juana para el femenino. En la lista, por ejemplo, se destaca cómo no se documenta María, que sin embargo es muy frecuente en México a la hora de comparar esa otra zona hispánica. en cuanto a las lenguas en contacto, americanismo, indigenismo, aquí ciertamente hay estudios también de mucho interés. El primero que voy a reseñar es ángulos del contacto en el español americano, de la extrañeza a la integración, elaborado por la doctora Concepción Compani, que como saben es investigadora emérita de la Universidad Autónoma Nacional de México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional también de México. Se expone el manejo del corpus diacrónico y diatópico del español de América acorde a la Academia Mexicana de la Lengua para corroborar el contacto en el español americano y sus consecuentes trasvases culturales y también comunicativos, en concreto al observar la integración de lo indígena en lo español. De este modo se atiende a la adaptación por ejemplo de voces indígenas a las pautas del español, un ejemplo Montezuma, Montezuma o Montezuna, variantes de Montezuma, el empleo de amplias glosas para explicar esos referentes, por ejemplo caimanes de quien ya decimos que son como lagartos pequeños o empleo de palabras ya conocidas para nombrar nuevas realidades. De este modo se puede identificar con alguna mayor precisión el referente americano en cuestión, por ejemplo gallina de la India o pimiento de la India haciendo esa paráfra así. Además la autora Compagny expone el concepto de integración una extendida etapa cronológica según la doctora que va desde el siglo XVIII hasta la fecha que constituye un casi imperceptible continuo de mayor adaptación a financiamiento e integración de lo indígena a lo español a lo largo de dos centurias. Y es interesante cómo ejemplifica haciendo alusión a que en México se prefieren indigenismo para nombrar objetos y actividades de la vida cotidiana y bueno ahí por ejemplo el nahualismo apapachar ha desplazado a mimar ciertamente incluye ejemplos de mucho interés. Según concluye la doctora Compagny se tiende de la extrañeza a la integración en dos etapas diacrónicas con el siglo XVIII como bisagra como punto de inflexión. En segundo lugar tienen ahí otro estudio la diapositiva a la integración de los indigenismos novohispanos en el español filipino del siglo XVIII por Santiago Flores egresado del doctorado en lingüística de la Facultad de Lengua y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Este autor se centra en el español filipino del siglo XVIII y en la fuerte presencia que hay en él de voces indígenas de origen americano que suelen proceder de la Nueva España. Toma como corpus la historia general sacroprofana política y natural de la isla del Poniente llamada Filipina que es un manuscrito de la Biblioteca Nacional Española y es un manuscrito del jesuita Juan José Delgado. Interesa la diferenciación que se hace a propósito de los préstamos integrados frente a los no integrados y el autor constata que todos los indigenismos documentados se encuentran integrados en el caso de cacao caimán, maíz, iguana etcétera. Excepto uno chancaca que se considera ocasionalismo dado que el jesuita define el término en cuestión y bueno les leo la definición para que no se queden con la intriga aunque es necesario que lean el libro como saben. Hacen grandes cementeras de arroz y de caña dulce de que sacan mucha azúcar y muy blanca aunque también hacen otras más morenas que llaman chancaca. Es relevante como Flores constata que los indigenismos americanos presentes en ese corpus se trasplantan al español filipino mediante dos fuentes concretas el español peninsular que lo emplea con cierta frecuencia en el 18 y el contacto con América en el caso de las voces que son prácticamente desconocidas en la península en esta época se refiere a voces como Caray Manglar Petate entre otras. Finalmente en este bloque de lengua de contacto americanismo e indigenismo tenemos el trabajo titulado Conquistadores de Tierra y Creadores del Éxico Pedro Castañeda de Nájera y su relación de la jornada de Cibola en 1596 elaborado por Patricia Jiménez Guíbar catedrática de lingüística hispánica de Western Oregon University en Estados Unidos y Sonia Caña profesora titular de la facultad de lenguas modernas de la Universidad de Texas en Arlington también en Estados Unidos. El texto narrativo fuente de esta investigación sirve para estudiar las voces consideradas anticuadas en la actualidad de Esquedó, Fructa, Benedizo o por ejemplo Visorrey o el concepto muy interesante de signo bicultural que apunta al proceso por el que una denominación peninsular sirve para referirse a realidades americanas con las que guarda semejanza. Nos referimos, se refiere en la autora al caso de Pera llamar Pera al aguacate o ciruela al capulín. En concreto se estudia el concepto de americanismo semántico partiendo del estudio de Quiroz García y de nuevo Ramírez Luengo en 2015 Voces y Construcciones del Español Peninsular adquieren nuevas acepciones en el contexto americano. También se alude a los indigenismos documentados en la obra tainismos como areíto arcabuco o barbacoa o nazualismos como petate pinol o mezquite. En el apartado del léxico de especialidad que a mí personalmente es el apartado que más me atrae como ha comentado en la introducción el doctor Ramírez Luengo me dedico sobre todo al léxico histórico de especialidad ahí encuentran en la diapositiva cuatro trabajos de gran interés también primero avanza en el estudio del léxico de la medicina en Cuba siglo XVIII XIX por varios autores Marlene Domínguez Bárbara Sánchez Viviana Álvarez y Loisy Sainz miembros del proyecto IRELE de la Facultad de Arte y Letras de la Universidad de La Habana en Cuba en este trabajo se seleccionan documentos originales producidos en Cuba para estudiar el lésico de la medicina en los siglos como he dicho XVIII y XIX donde se analiza la variación denominativa los términos más frecuentes así como su organización en campos semánticos y su recepción en la lésicografía del español interesa cómo se especifican grados de especialización desde puntos máximos como palabras lipotimia sin gulto pasando por medios por ejemplo antisépticos sal digestiva a mínimos como calentura o costra además se concreta la documentación de cubanismos como cangrina fañoso sapillo u ojo de pescado dada la marcación que aporta esa lésicografía general del español en la que se constatan estas voces de objeto de estudio en el segundo punto tienen el lésico de los tejidos en la Guatemala del siglo XVIII nota sobre el inventario de la visita del obispo Fray Mauro de la Reategui en 1707 elaborado por Cecilia de la Luz Martínez Puga que es egresada de la Facultad de Lengua y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro en México del Corpo Objeto de Estudios se extraen 24 términos de tejidos chamelote damasco filigrana lorena manta paño etcétera tras abordar el origen etimológico de las voces que proceden mayoritariamente del francés y del latín se atiende a los procedimientos de formación presentes en los distintos ítems hay topónimos como en el caso de Bretaña Damasco Landilla o Rouen por la ciudad francesa materia prima en el caso de seda manta o paño y también metonimia como en carmesí o mandarín en cuanto a las primeras dataciones la mayoría de las voces se registran a comienzos del siglo XVIII aunque los corpus las documentan especialmente a partir del siglo XIX cabe destacar la presencia de nombres puramente hispánicos como terciopelo o pitiflor pasando ya al tercer punto el léxico del delito de contrabando de aguardiente en el departamento de Antioquia en la segunda mitad del siglo XVIII está elaborado por María Alejandra Ramírez Lisbeth Dayana Darly Cristina Gómez que son estudiantes de filología hispánica de la Universidad de Antioquia en Colombia pues estas autoras atienden a seis documentos extraídos del fondo de archivos criminales del archivo histórico de Antioquia se extraen en 16 términos clasificados en distintos campos semánticos producción conservación envase medida y distribución por ejemplo baila canoa botija petaca etcétera se observa como la producción clandestina del licor en Nueva Granada propicia diferentes cambios en el vocabulario tanto en su uso como en su semántica se documentan los dos tipos de estrategias estudiadas por Buesa Oliver y en Guitautrilla en el 92 y más adelante por nuestro colega el doctor Ramírez Luengo y estos son de modificación en el caso de alambique o resaca y de incorporación como es el caso de canoa o cacha además se comprueba como el lésico registrado se data en siglos posteriores en corpus como el corde finalmente tenemos un trabajo también de licenciatura pintura e historia del lésico en el ecuador colonial los nombres de plantas en los cuadros de Vicente Albán Quito siglo XVIII pues elaborado por nuestro querido colega y amigo Ramírez Luengo profesor actualmente de la facultad de filología de la Universidad Complutense de Madrid y académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua interesa como el autor toma como corpus la información contenida en las cartelas de seis cuadros ejecutados en 1783 por el pintor quiteño Vicente Albán y actualmente conservado en el Museo de América de Madrid el doctor Ramírez Luengo se centra en señalar las estrategias de americanización comprobar la configuración léxica detectar primeras dataciones y calibrar el grado de especificidad léxica existente se recopilan en total 25 nombres relacionados con la flora donde se listan voces de profunda raigambre hispánica como calabazo naranjilla níspero y otros que se alzan como préstamos de las distintas lenguas autóctonas americanas es el caso de aguacate pitaya taxo se constata cómo se produce la americanización mediante esas estrategias que antes hemos comentado que las ha estudiado ampliamente el doctor Ramírez Luengo que son las de modificación en el caso de coco dominico granadilla e incorporación como aguacate o chirimoya siendo esta última la más frecuente en cuanto al origen etimológico abundan los prestamantillanos y de otro lado el autor documenta los tres subtipos de americanismo distinguidos en los estudios teóricos que son los puros los semánticos y de frecuencia bien por último voy a aludir a un bloque de otros estudios que tienen también gran interés y aquí bueno pues se encuentra uno relacionado con marcadores discursivos pragmáticas titulado evolución del uso de antes como partícula discursiva en documentos históricos de Antioquia y Colombia elaborado por María Andiez profesora de la facultad de comunicaciones y filología de la universidad de Antioquia y bueno María Claudia González profesora de la facultad de comunicaciones y filología de la universidad de Antioquia y Eva Velázquez Upegui profesora de la facultad de lengua y letras de la universidad autónoma de Querétaro se revisan en este estudio documentos de archivo de los siglos XVI XVIII extraídos de corde de cordian para revisar el uso de la partícula discursiva antes y bueno ciertamente además se constatan y se constatan también los datos con un corpus sincrónico oral que es muy interesante pese a Medellín que documenta una nueva función adicional que es la restrictiva y que presenta como la función más frecuente la adversativa aditiva bien también he de destacar otros estudios como dialectología y sociolingüística bueno en esa línea se ubica la investigación del lésico del habla rural de la cordillera de Mérida Venezuela por el doctor Enrico Bediente Sosa catedrático emérito de la facultad de Humanidad y Educación de la Universidad de los Andes es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua se trata del estudio lingüístico de dos corpus orales uno para el estudio del lésico y del discurso y otro para el del fonetismo el análisis de los datos permitió establecer dos grupos de un lado la clasificación de los ítems según su origen forma vigencia y presencia en los repertorios lésicos seleccionados en concreto el diccionario de lengua española y el diccionario de americanismo y hay vocablos que no se documentan en los diccionarios se señala Cucai o Ginán aunque si se registran en el fichero general de la Real Academia Española otros que aparecen en algún repertorio pero con un significado distinto al usual en la cordillera de Mérida como Chonga o Paramear otros que aparecen en diccionarios con un significado similar al registrado en la cordillera como en el caso de Palito el doctor el doctor obediente afirma que aunque hay mucho léxico en peligro de extinción bastantes palabras siguen vivas gracias a la narrativa para Mera en efecto en un estudio realizado tras encuestar a jóvenes merideños en 2018 se constata y está interesante que de las 40 palabras recogidas en esta investigación desconocían 23 y conocían 15 las hablas rurales merecen toda la atención como indica el doctor obediente de los lingüistas del mismo modo que cualquier otra variedad de la lengua termina con bueno pues con esta defensa y con esta recomendación bien finalmente hay un estudio relacionado con la metalexicografía del que ya bueno pues ha hecho alusión el profesor Ramírez Lengo al inicio notas para un estudio perdón notas para un diccionario histórico del español de América Central laborado por el doctor Miguel Ángel Quezada Pacheco catedrático en la Facultad de Humanidades en la Universidad de Bergen Noruega y miembro de la Academia Costarricense de la Lengua y de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica este estudio da a conocer las bases teóricas y metodológicas del diccionario histórico del español de América Central además de ofrecer un esbozo histórico de la lexicografía americana de mucho interés se trata de un diccionario no etimológico histórico descriptivo y contractivo del español centroamericano se basa en fuentes documentales inéditas además se presenta la microestructura de las distintas entradas definitivas este repertorio pretende registrar primeras documentaciones localizar cambios semánticos también innovaciones creaciones léxicas y a pesar de ciertas limitaciones como la introducción de los países centroamericanos la escasa en manos al redactar la documentación o los vacíos históricos el doctor Quezada Pacheco afirma que la confección de este diccionario supone una tarea fascinante y llamativa bien en definitiva solo me resta constatar que esta obra se alza como un volumen imprescindible para seguir conociendo con gran rigor académico la historia del lésico del español de América gracias querido colega doctor José Luis Ramírez Luengo por tu labor como editor como bisagra a un hecho de unión entre todos los investigadores participantes enhorabuena a estos investigadores algunos nos acompañan como ha comentado el doctor Ramírez Luengo y enhorabuena por esta brillante y necesaria publicación en efecto y retomo las palabras iniciales del doctor Ramírez Luengo en efecto es una fuente de inspiración para futuros investigadores que están deseando de tratar el lésico de nuestra lengua tanto bueno pues sobre todo en la parte americana así que muchas gracias por su atención y nada más muchas gracias Marta José Luis por esta presentación tan minuciosa de la obra y muchas gracias también a los autores que nos acompañan me gustaría pues tomarme el atrevimiento como lo he hecho en su momento con José Luis con Marta de invitarlos porque el hemomotombo precisamente tiene esa visión de ser también un espacio de proyección de los trabajos de lingüística entonces la casa del hemomotombo es también su casa cuando quieran presentar otros trabajos ya sea de su autoría o también invitar a sus estudiantes me gustaría agradecerle a José Luis nuevamente particularmente pero también me gustaría agradecerle a Marta quien está en representación de la Universidad de Jaén y la editorial de Jaén que fue la que publicó esta obra José Luis me gustaría dirigirte una pregunta y luego me gustaría preguntarle a Marta que nos precisara dónde podríamos adquirir la obra precisamente mencionaba José Luis la necesidad de continuar haciendo estudios desde tu trayectoria de docente y de investigador qué recomendaciones podrías compartirnos para continuar con los estudios del español de América donde los jóvenes lingüistas sean precisamente los protagonistas pues mira la verdad es que yo les diría que se que se incorporen y se introduzcan con entusiasmo a la investigación en general y en fin en concreto al mundo de los archivos que es donde van a encontrar es cierto que van a encontrar fuentes ya lo he dicho antes cualquier fuente nos aporta datos de interés pero es probable que los archivos sea el gran foco a partir del cual pues podemos obtener nuestros datos simplemente por ser textos más cercanos a lo que podía ser la lengua de la época pensando en concreto para los estudiantes nicaragüenses verdad pues digamos que lo tienen muy fácil porque prácticamente de historia del español de Nicaragua o de historia del léxico de Nicaragua está todo por hacer todo por hacer yo les diría comiencen por si les dan miedo los archivos que no deberían pero por si acaso comiencen simplemente con la prensa con la prensa del siglo XIX comiencen a leer y a partir de las lecturas vean que es lo que les llama la atención yo por digamos mis intereses personales probablemente me interese cuestiones relacionadas pues con los indigenismos o bien con esas voces hispánicas que cambian de significado verdad esos americanismos semánticos pero estoy seguro que en fin siguiendo la línea de Marta se pueden pueden trabajar cuestiones del léxico de la gastronomía del léxico de la moda que suele estar muy presente por ejemplo en la prensa del siglo XIX cuestiones que tienen que ver con la configuración del léxico político y administrativo que muchas veces guarda relación pues con con las pues con otros países verdad y con la influencia de los modelos para la organización de los estados americanos estoy pensando en anglicismos tomados del inglés por influencia de Estados Unidos o por influencia del francés verdad así que yo les diría simplemente que comiencen a leer los fondos y a partir de ahí no solo es que se les va a ocurrir que investigar sino que probablemente les va a faltar tiempo para todo lo que hay para para investigar y y bueno y ya saben que quiero hablar también por Marta pero estoy seguro de que está de acuerdo conmigo que nos tienen a las órdenes para cualquier cuestión en la que podamos en la que podamos ayudar porque en el fondo es simplemente una cuestión de curiosidad es decir preguntarse por qué ahora como decía mi abuela de nuevo perdón por qué los nicaragüenses hablan tan nicaragüense y simplemente buscar las respuestas en los documentos que es donde o en la historia que es donde van a estar estas respuestas así que simplemente les diría que se lancen porque porque tienen campo de trabajo más que de sobra muchas gracias José Luis nos está preguntando Marta dónde podemos adquirir la publicación de la Universidad de Jaén y particularmente esta obra muy bien pues acabo de dejar en el chat la dirección la página web de la editorial de la Universidad de Jaén ahí está y es cierto que desde la editorial de la UJA entendemos que hay ciertas dificultades para llegar al mercado americano sobre todo por los elevados costes del transporte pero es cierto que todas las obras ya conocen la versión digital entonces es posible adquirir la versión digital y además la jefa de servicio de la editorial me ha comentado que habitualmente hay mucho contacto con ferias de libros relevantes en América entonces bueno pues también hay posibilidad de adquirir en esa feria más destacada algunos libros es verdad que todas las ediciones del sello UJA editorial se producen como he dicho no solo en papel sino también en versión digital y ahí en el catálogo pues están todas las indicaciones que pueden encontrar para adquirir la obra también hay un contacto directo que es editorial lo estoy escribiendo ahora en el chat editorial arroba ujaen.es que bueno ese es el contacto más directo para bueno pues directamente pedir o adquirir el libro en este caso bueno pues que nos ocupa editado por el doctor Ramírez Luengo excelente muchas gracias Marta José Luis me gustaría puntualizar en algunos aspectos de la obra específicamente en uno de los artículos que se titula ángulos del contacto en el español americano de la extrañeza a la integración donde se asevera abro comillas el contacto obliga a un mejor entendimiento de la otredad y resulta en una mayor tolerancia hacia el otro cierro comillas sin embargo hemos visto que el contacto lingüístico a pesar pues de ser uno de los fenómenos que ha incidido en la configuración del español americano aún tiene una connotación negativa no sé si podría explicarnos si las investigaciones que están presentes en esta obra nos permiten asumir este contacto de una perspectiva desde una perspectiva diferente pues en fin yo quiero pensar que sí no sé si soy demasiado optimista ya sabemos que cambiar las mentalidades y las ideas de la gente pues a veces no es tan fácil como uno podría pensar yo creo que cualquiera que se acerca a la historia de la lengua quizá lo primero que aprende es a relativizar bastante estas ideas tal vez preconcebidas ¿verdad? de lo correcto y lo no correcto de lo que tiene que ser y lo que no puede ser precisamente porque vemos que mucho de lo que hoy tiene que ser hace 200 años era lo que no podía ser y sin embargo fue de manera que me parece que quizá la visión histórica en general y más en el caso del léxico sirve para o quiero pensar de nuevo que sirve para desarrollar cierta tolerancia lingüística en este sentido la verdad es que si vemos la lengua desde sus propios orígenes y en el caso del léxico vemos que es un constante incorporar elementos de otras lenguas después de todo los hablantes lo que quieren es comunicarse y la comunicación se va a desarrollar echando mano de aquello que favorece la pues precisamente eso ¿verdad? la comunicación sorprende ¿verdad? que a día de hoy pues qué sé yo alguien se preocupe tanto por la incorporación de anglicismos que suele ser un tema muy presente ¿verdad? cielos estamos destruyendo el español con tantas palabras tomadas del inglés cuando uno revisa históricamente la incorporación de arabismos o la incorporación de galicismos y vemos que se incorporaron en su momento y que no pasó nada en el sentido de que el español pues siguió siendo lo que era ¿no? una lengua que servía para comunicarse por otro lado me parece que también y en el caso de América también en el caso de España pero sobre todo en el caso de América olvidar los contactos en el fondo es olvidar la historia y en el fondo es también negar parte de lo que es la realidad americana y la propia identidad de ustedes de manera que me parece que enfocarse en esta idea del purismo ¿verdad? saquemos las voces que vienen de él me da igual el inglés el náhuatl el quechua o lo que quieran en el fondo lo que están haciendo es digamos cercenar parte de lo que es todo un proceso histórico que para bien o para mal nos ha llevado a ser lo que somos y me parece que es que es que es importante tenerlo tenerlo en cuenta decía es una cita que a mí me gusta mucho citar cuando aparece esta cuestión ¿verdad? de Benito Jerónimo Feijó uno de los grandes ilustrados ¿verdad? cuando le hablaban de casticismo decía el pureza de la lengua más bien es una cita aproximada más bien hay que hablar de seca desnudez de la lengua bueno precisamente quizá estos préstamos lo que hacen es cubrir esa desnudez de la lengua y darle por un lado aquellos elementos que nos hacen falta para comunicarnos y por otro lado identificar las diversas variedades que conforman este español que compartimos me parece que quizá lo interesante de la cuestión del contacto y por tanto de los préstamos es que nos ayuda a por más que todos hablemos español hablarlo de una forma diferente de una forma propia y en el fondo pues dotarnos de personalidad en este caso desde la lingüística muchas gracias José Luis por esa precisión y concuerdo con vos con que esta obra nos va a cambiar un poco o hacer el aporte a ese cambio de perspectiva que es necesario en estos tiempos me gustaría Marta que nos ampliaras de qué manera la UJA editorial responde a la misión y visión de la Universidad de Jaén con la publicación de esta obra que estamos presentando bueno realmente la UJA la UJA está muy implicada hay una colección relativa se llama doble pleca sobre todo relativa a centrar la publicación de estudios del lésico y en definitiva la Universidad de Jaén cuenta entre sus funciones como no puede ser de otra forma la difusión del conocimiento la cultura y en este sentido esa actividad editorial es uno de los mecanismos fundamentales en la actualidad para esa transmisión del conocimiento divulgación como digo de la cultura es un cauce también para la realización de objetivos primordiales en la universidad pública como digo no puede ser de otra forma y además es un medio cualificado para dar a conocer a la sociedad esos resultados de la actividad rendir cuentas del uso de los recursos públicos recibidos para desarrollarlos y esto es fundamental como digo en una universidad pública a fin de dar ese mayor impulso a esta labor se crea la editorial de la universidad hace relativamente poco tiempo en 2017 se abastan nuevas tecnologías nuevos formatos digitales como hemos dicho soporte de lectura de acceso abierto esto también es ciertamente muy importante y en esta configuración se siguen criterios como evaluación externa como ha comentado el doctor José Luis Ramírez Luengo aunque estos trabajos surgen de un encuentro pero es verdad que han tenido una evaluación por pares una acreditación también hay transparencia por supuesto en el proceso editorial y se apuesta por esa calidad científica de las publicaciones ese rigor al que yo he aludido y al que bueno pues todo el mundo que adquiera este libro puede dar fe y puede constatar se ha realizado también una profunda revisión de esa normativa reguladora de servicios de publicaciones y en definitiva bueno pues se crean colecciones que optan a algo que se llama sello bueno pues sello editorial de calidad y bueno ahí tenemos una serie de colecciones que bueno pues ya hemos mandado a que se certifiquen por esta vía entonces como digo hay colecciones a las que nos interesan a nosotros la serie doble pleca que es la que recoge acoge esta publicación está coordinada por una compañía de departamento por la doctora María Gera Moreno Moreno y atiende de manera específica investigaciones lingüísticas centradas en el componente léxico los títulos que ya están publicados y que animo también a que bueno pues se acerquen a ellos el primero fue estudios en torno a la habla andaluza y otras cuestiones del fallecido por desgracia Manuel Álvarez Querra estudios otro sobre el lésico del español diccionario variedad de enseñanza del doctor Narciso Contrera Izquierdo un compañero de la Universidad de Jaén y bueno pues este libro que estamos presentando estudios sobre la historia lésica del español de América después hay otras series como la de Enfoque que es sobre lingüística aplicada que también es muy bueno pues tiene realmente recoge ya investigaciones pues eso sobre todo su finalidad es que se relacionen la producción de bienes servicios lingüísticos bueno pues ya difiere un poco de esta que hemos comentado hay otra serie que se llama Babel que es de análisis lingüístico y bueno yo animo a todos a que se acerquen a esa página web de Editorial Lujas y ahí bueno pues pueden conocer de primera mano pues toda la colección ¿no? en definitiva Muchas gracias José Luis Marta por esta aclaración para ir cerrando pues nuevamente le agradezco por haber aceptado la invitación a esta presentación de esta obra que es un aporte invaluable para la historiografía del español también me gustaría agradecer a los autores que nos acompañaron en esta ocasión a los interesados en esta presentación del libro que se conectaron desde España Honduras República Dominicana Nicaragua Colombia y otros países muchas gracias me gustaría también para cerrar invitarlo a que estén atentos a nuestra agenda de actividad en la Escuela de la Lengua Española Momotombo en la próxima semana tendremos una presentación de la maestra Sonia Toledo en conmemoración del Día Internacional de la Música muchas gracias felicidades por la obra gracias muchas gracias de nuevo ¡Gracias!